ninfo mención info anime pelicomics suscribios like y comenta quienes son los villanos más peligrosos de marvel los verdaderos villanos más poderosos de marvel están mucho más allá de la comprensión de lo que muchos piensan que es el arquetipo de villano están mucho más allá son los beyonders ahora que el universo cinematográfico de marvel ha popularizado muchas de las historias que llevan décadas contándose en los cómics de la casa de las ideas es normal que muchos comiencen a aficionarse a las viñetas de aquellas ediciones que son la génesis de lo que se ha convertido en la franquicia más prolífica del cine y la televisión en la actualidad vengadores infinity war y vengadores entra me ha puesto de manifiesto como grandes villanos como tan nos son capaces de poner en jaque a toda la galaxia pero como en los cómics el look me está llamado a dar el siguiente paso en lo que a peligro se refiere y es que tan nos aunque es un poderoso villano está lejos de ser la mayor amenaza para los habitantes del universo de hecho el propio me está empezando a sembrar la siguiente etapa de peligro en su narrativa ya hemos visto vagamente las capacidades de los celestiales en guardianes de la galaxia vol 2 y sin duda veremos mucho más en la película de eternos con algunas de sus creaciones entrando en juego naturalmente a grandes héroes grandes villanos con casi total seguridad los villanos más poderosos de todo el universo marvel más allá de nuestra existencia si retrocedemos en el tiempo hasta no sé 1984 encontraremos en los cómics de marvel la primera referencia de yonder una entidad que se convertirá en el antagonista principal del que es uno de los mayores eventos de la historia de los cómics de la casa de las ideas secret wars sin entrar a desmigar la trama para quienes no hayáis podido disfrutar de la historia de este evento simplemente os contaremos que beyonder escoge a varios héroes y villanos de marvel y los transporta a un lugar llamado mundo batalla donde tendrán que colaborar entre sí y enfrentarse mutuamente para poder salir de allí amén de hacer frente a las trampas que el propio beyonder ha establecido todo esto sucede lejos de la realidad del universo de marvel pero dejará una huella imposible de borrar para muchos de los personajes que se vieron envueltos en ella pero bueno centrémonos en beyonder el personaje demostró enormes poderes durante secret wars llegando a destruir una galaxia entera por capricho también ha llegado a desleñar a una entidad como galactus como si no fuera más que una pelusa en la ropa sin embargo tras la marcha de su creador jim shotter de marvel el editor tom de falco realizó algunos ajustes en el beyonder original para nerfearlo esto hizo que el personaje dejase de ser omnipotente y que varios personajes pudieran hacerle frente con cierta facilidad y eso que durante secret wars beyonder dejó entrever en varias ocasiones algunas de sus vulnerabilidades uno no era suficiente tras el considerable nerfeo de beyonder personajes como eternidad o el tribunal viviente podrían equipararse a él obviamente estamos hablando de algunos de los personajes más poderosos del multiverso de marvel así que tampoco iba a ser unanimidad enfrentarse a él pero la cosa no acabaría allí en 2015 con las nuevas secret wars se reveló que el beyonder podría ser poco más que un niño en comparación con las formas adultas de su especie el grupo de marvel de los illuminati con ayuda del doctor muerte concluyó que los beyonders en plural eran entidades infinitas que podían adoptar forma humana o la que quisieran para mezclarse con las criaturas del universo el equipo parecía estar de acuerdo en que los actos de los beyonder estaban destinados a finalizar un experimento que consideraban fallidos el universo a pesar de que por lo general los beyonder hacen las veces de dioses indiferentes han intervenido mucho en el universo en series como next wave en 2006 creando una nueva realidad de bolsillo en la que se parodian muchas de las historias de marvel algo que en principio puede parecer una tontería y una excusa para crear alternativas como en what if pero no muchos de los cambios en personajes que se produjeron en next wave se perpetuaron en la realidad central del universo marvel personajes como monica rambeau de capitana marvel o el sablo oxtone cambiaron para siempre en el universo principal los beyonders también han hecho su acto de presencia en el universo principal de marvel a través de la conocida como beyond corporation si no es muy sutil estas entidades han demostrado sus capacidades para controlar el cuerpo humano y atacar a los vengadores con un poder casi omnipotente en capitán américa y los poderosos vengadores allí los beyonders controlaron a jason cuantrell un empresario y es precisamente ahí donde se explica con más claridad que beyonders son varias entidades no una sola la forma poseída de cuantrell explica que al igual que los humanos los beyonders tienen diferentes puntos de vista unos estudian sus creaciones otros las preservan y otros simplemente juegan con ellas también se espera que los beyonders jueguen un papel importante en el futuro del universo marvel en los cómics en las páginas del viejo kid se hace mención a un conflicto futuro llamado beyond the wars y no entraremos en más detalles sobre el tema porque incluiría un spoiler bien gordo sea como sea sin duda los beyonders son actualmente las entidades más poderosas del universo marvel con el tiempo eso cambiará como siempre suscribiros like y comenta info anime pelicomics minfo